Positiva respuesta, se ha tenido en asistencia a la consulta infantil y juvenil 2018 que ha convocado el Instituto Nacional Electoral en Querétaro, ya que desde el sábado pasado acudieron los infantes acompañados de sus padres y adolescentes, incluso unos sin la compañía de familiares acudieron a depositar su voto, como es el caso del hijo de la señora Karina Holguín. Yo creo que desde chiquitos debemos de inculcarles que deben de participar, porque formamos parte de un círculo social y que desde pequeños conozcan, en este caso, que hay reglas, que hay orden y que debemos de seguirlos, para que cuando ellos sean grandes, sean unas personas que se rijan por esas reglas y ese orden y no tengamos los problemas sociales que tenemos actualmente, como violencia, delincuencia, drogadicción, todo ese tipo de cosas. Anael Castro Lara y Marco Bautista, funcionarios de Casilla, explican las temáticas para la votación e invitan a los padres de familia para que acudan con sus hijos y contribuir con una cultura cívica de participación social. Lo que están tratando es la desigualdad, la violencia y la equidad de género. Más que nada son los temas para hacer un censo, independientemente verificar qué es lo que están viviendo ellos ahorita actualmente. Entonces, ya de eso, la consulta infantil ahorita va a ser del 17 de noviembre hasta el 25 de noviembre. Es como vamos a estar en distintos tipos, lugares como la Alameda, en el Querétaro 2000 ahorita. También son espacios públicos y en las escuelas, donde serían primarias. Sí, han venido los padres, les ayudan a los niños que tienen 6, 7 años a leerles los cuestionarios. Y sí, pues ojalá vengan y participen mucho en las diferentes ubicaciones que tenemos. Y aparte, pues estos días que son de puente, estamos en espacios públicos, entonces ojalá puedan asistir y ayudarnos con esto, porque la información que nos dan los niños es muy importante. Con imágenes de David Feregrino, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.